¡Suscríbete al canal! ¡Basta esto, papá! ¡Basta! ¿Qué hace tú? ¡Jardín Infante, señores! No, no, de ninguna manera. Para eso trabajo yo. Para que vos puedas hacer lo que vos quieras, dedicarte a lo tuyo. Bueno, si es un secreto de Estado, no quiero comprometerte. No. Dibujo. ¡Vamos, señoritas! ¡Que tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Esto en media hora tiene que estar terminado! ¿El soldado vio a su camarada? No, mi teniente. Le juro que no lo vi. ¡Suscríbete al canal! 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 cimentada sobre valores profundos, arraigada al suelo por el coraje de los hombres que dieron vida a este país. ¿Cuántos países han visto sus tierras recuperarse de una manera tan heroica? ¿Me puede hacer de vuelta esta? Bueno, este aire puro y fresco carga en su interior el aroma de lo que es eterno. Porque antes que el hombre, antes que la vida misma, estas islas ya eran parte del continente. ¿Cuántos habrán soñado con este momento? ¿Cientos? ¿Miles? No lo sé. Pero sí les puedo asegurar que este momento es nuestro. ¿Y quedará aquí? ¿Y quedará aquí, soldado? Ahí quedará. Por el resto de nuestros días. Señores, ¡viva la patria! ¿Soldados? ¡Viva! ¡Eso! Nosotros estamos muy tranquilos. Tenemos la estima muy alta nosotros. Estamos acá, estamos en nuestra tierra, tenemos un país que nos está apoyando. En ese sentido, tenemos que confiar en nuestras posiciones. Nosotros lo que vamos a hacer, nuestra táctica, es esperar. Nosotros no tenemos ningún motivo para apurarnos. ¿Se entiende? Esos son los que están invadiéndonos. Estas tierras son nuestras. Entonces, nosotros estamos cómodos. Estamos acá. Estamos cómodos. Vamos a esperar al enemigo. Porque fue tarea del Señor marcarle los caminos al hombre. Pero era tarea del hombre. Andar por esos caminos. Porque al andar por los senderos que Dios nos ha marcado, el hombre se encuentra consigo mismo y se encuentra con Dios. Pero hay una tarea que nosotros tenemos que hacer que es recibirlo. Dios está dispuesto a darnos todo y sobre todas las cosas, su gran amor. Pero como dice el libro de Apocalipsis 3, versículo 20, que Jesucristo a la puerta ahí llama y el que le abre, él va a entrar y a cenar con él. Por eso en este día es importante que nosotros podamos aceptarlo a Jesucristo para que sea el salvador de nuestras vidas. Así que yo voy a preguntarle, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como salvador de su vida en este día? ¿Nadie? ¿Nadie quiere aceptar? Tenemos un valiente. Adelante, pasa al frente. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Rivero. Gustavo Rivero. ¿Querés aceptar a Jesucristo como salvador de tu vida? Sí. Entonces vamos a orar por vos. Señor, tú que todo lo puedes, que todo lo curas, que todo lo sanas, bendice a Gustavo Rivero en este día y a través de mis manos que él pueda tener un encuentro contigo en esta vida, en este momento, en el nombre de Jesús. Vemos que Dios sigue orando en este día y que su poder y su misericordia no se han terminado, siempre buscando dónde bendecir y dónde derramar su amor. Le damos gracias a Dios por eso. Atento, perro. Personal enemigo tomando y consolidando posiciones en las alturas inmediatas. Se estima fuerza en el orden del regimiento si continúan con las opciones de desembarco. Cambio. Repita, cambio. El enemigo desembarcó en San Carlos y se está consolidando. Cambio. Recibido, torre. Cambio y fuera. ¿Alguna guardia, mi capitán? Permiso, pero a retirarme, mi capitán. Permiso, mi capitán. Mi capitán, permiso. ¿Qué quiere? Los periodistas lo esperan para hacerle otra entrevista. ¿Pero usted quiere correr en pelota toda la noche? No, mi capitán. Entonces, ¿qué mierda me rompe los huevos? Que usted me dijo que... ¡Vaya a ser acá! Sí, mi capitán. Y todo, mami, todo. Tenía ropa mía, tenía apuntes, carpetas, libros, de todo. Sí. Sí, sí. No, no te das problema, hija, mami. No, no te das problema. Yo ya llamé, en serio te digo. No, no, ya está, está bien. Es un desastre, pero deja, yo me ocupo. Sí. Bueno, 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 está bien. Gracias. No, está bien, no te preocupes, en serio. Bueno, bueno, te dejo que ahí llegó Augusto. Mandale un beso. Bueno, le digo, le digo, sí. Sí, ya le digo, dale, beso, mami, beso, beso, beso. Uff. Dice que cuando quieras vamos a comer gnocchis, que ya te prepara. Muy bien, gracias. ¿Y? ¿No aparecieron las cosas? No, no aparecieron, no. Son la peor mudadora del país, te juro que no se las voy a hacer fácil, te lo juro. ¿Crees que ya me llegó? No, no, qué sé yo, no sé, no sé. Dicen que están trayendo los canastos, pero no aparecen. Están mintiendo, son unos pelotudos, te juro. Todo el día me volví loca. Bueno, igual las cosas que se perdieron las compramos, Teresa, no pasa nada. Muchas cosas no teníamos, así que... Muchas cosas tuyas no teníamos. Mías estaban todas. Tenía la mitad de mi ropa, los apuntes de la facultad, mis carpetas, mis libros. Tranquila. Bueno, perdón, es que no puedo con todo, no puedo. No puedo. Perdóname. Para ver. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué perdieron ahora? ¿Dónde está? ¿Qué te falta? ¿No ves que son unos pelotudos? No, voy a llamar de nuevo, ahora lo llamo. Acá está, acá está. ¿Dónde estás? No sé qué hubiera hecho sin él. Vamos a estar bien. ¿Discaso puedo, eh? No, yo también. No tengo nada que hacer. Así que... ¿Te ayudo con alguna otra cosa? Ah, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué hora es? No hay media. Se me hizo retarde. Tenía que entregar una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué haces? ¿Cómo vas a hacer eso? Acá sin avisarme. Soy desubicado. Sí, ya sé. Perdón. Disculpame, soy mal educado y muchas otras cosas más. Sí, vas a tener que hacer muchas cosas para remender tu error, ¿eh? Sí. Me tengo que ir. pero así te vas a despedir, ¿no? No. 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 Esta madre que lo parió. Buenas. Buenas. Teresa, hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy estudiando. No más. Tratando de recuperar en tres días lo que no estudié en dos años. ¿Y te da tiempo para hacer todo? ¿Todo? ¿Qué es todo? Todo, todo. Sacar las cosas de las cajas. Ordenar la casa. Todo. Si te preocupa, el orden, no te hagas problema que pueda estudiar y ocuparme de la casa. No te va a faltar nada. Sí, ya veo. Mirá. Esa caja está un poquito más corrida, más contra la pared. ¿Tuviste un mal día? Yo hace mucho tiempo que tengo un mal día. Por mi culpa. ¿Eh? A ver, ¿querías estudiar o estás estudiando? ¿Eh? ¿Querías estudiar psicología o estudias psicología? ¿Eh? Yo lo único que te digo, lo único que quiero es que empieces a estudiar el año que viene. Después que nos hayamos casados y nos vamos todo armado. ¿Todo armado? ¿Qué es todo armado? A ver. ¿Alguna vez me preguntaste a mí lo que yo quería? ¿Eh? Vos llevas dos días de cursada y ya me estás analizando. No seas agresivo, Augusto. Yo agresivo. Mirá, vos te están llenando la cabeza en la facultad. No, a mí no me llena la cabeza nadie. Yo sé pensar muy bien por mí misma, ¿ok? Aunque eso te sorprenda. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a tomar el tecito a la casa de las esposas de tus amigos, eh? Y les pregunte... Hola, Martita. ¿Cómo andás? Hola, Estelita. Ay, así que fueron a Disney. Pero mira, qué lindo. ¿Y cómo les fue a Disney? Y a mí me chupa un huevo todo eso, ¿entendés? ¡Me chupa un huevo! Te estás pasando, Teresa. A mí me parece bien que estudies. ¿Me voy? Sí. Me voy. ¿A qué hora venís? Cuando termine de cursar. ¿Qué haces acá, Gustavo? ¿Qué haces, hijo de puta en casa, mamá? No armes, que rondo que hay gente. Tranquila, no te voy a armar. ¿Qué va? Señora. ¿Vos, Gustavo? Sí, sí. Ay, por Dios, qué grande que estás. Sí. Bueno, claro, tienen la misma edad que Facundo. Claro. ¿Lo viste? ¿A quién? A Facundo. Ah, no, señora. Bueno, me alegro mucho de verte, querido. Eh, ¿llevo ya esta ya? Eh, sí. En un ratito. No, espera. En un ratito yo te lo hice. Sí, señora. ¿Podés contestar? ¿Qué haces? Lo que te pregunte, mamá. Contestamelo. Estoy trabajando. Andate enorme, quilombo. Bueno, yo me lo cruzo de nuevo y lo mato. Así de sencillo. Lo mato, mamá. Gracias. Hermoso lugar. ¿No querés tomar vino? No, no. Me duele un poco la cabeza, nada más. ¿Querés vino blanco? No, 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 no. ¿Te pido? No, 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 no. Agustín. No, no, está bien. No. No, no, no. Me duele la cabeza, nada más. Estás hermosa. ¿Podemos ir a... ...a la chacra de tu tío el fin de semana? O el domingo, si querés. Así el sábado podemos arreglar entre los dos los canatos. La ropa, tu ropa, mi ropa. ¿Hace cuánto que estamos juntos? Mucho tiempo. No sé. ¿Diez años? Sí, creo. Todavía me pongo nervioso cuando... ...cuando no me querés hablar. Es que no, no, no entiendo qué es todo esto. La cena y... Perdóname, pero... ...no te das cuenta que hay algo que no va... ...que no, que no está bien, que no... Tranquila. Ya sé. Te amo. Yo también te amo, pero... ...sabés que... ...que eso no alcanza, Augusto. Perdóname, pero te juro que... ...es lo que siento, siento que no alcanza, ¿entendés? Sí. Te quería decir algo. Yo sé que con eso no alcanza. Cásate conmigo. Cásate conmigo. No entendiste nada. No. Sentate, Teresa. No, no. Sentate. Sentate, carajo. ¿Qué haces, Gustavo? No. 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 No, no. 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 ¿Qué hiciste, Gustavo? ¿Qué hiciste, Gustavo? ¿Lo maté? No digas así, Gustavo. No. Se ve que te gusta que te caen a trompadas, ¿no? ¡Te callás! Vos te merecés el tipo que tenés. ¡Te lo merecés! ¡Te callás! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Puedo quedarme a pasar la noche acá? Sí. Eh... Podés quedarte en el salón. No te puedo hacer pasar a casa a esta hora. No, me tiro en cualquier rincón. No tengo problema. Sí. Pasá, pasá. ¿Le vas a contar qué pasó? Es una historia muy larga, ¿eh? Tengo toda la noche. Quise matar a mi viejo. ¿Qué? No. Es... ¿Sabés que pensé mucho en vos? ¿En qué? En que cuando me siento triste, me siento mal y... y me viene tu cara, y pienso en tus ojos, como que me brota una sonrisa, como que me siento mucho mejor. Es como mágico. Bueno, de esta no sé si te puedo ayudar a zafar igual. Es que esto viene ya de mucho tiempo. Vas a tener que duplicar tus poderes. Bueno, prometo hacer mi mejor esfuerzo. Podría estar así todos los días de mi vida. No te voy a poder ver por un tiempo, negra. ¿Por? Me llamaron del ejército. Me tengo que ir al sur. ¿Qué? No te preocupes, no va a pasar nada. Es... como la colima, pero en el sur. Tengo que lavar, limpiar, cocinar, esas cosas. No va a pasar nada. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Te lo metí con mi. Te lo metí con mi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vadito carajo! Ah, mamacho, felicitaciones Bueno, mirá Mirá lo que te preparamos con los muchachos Este... Qué sé yo La verdad que Es un honor Un orgullo para nosotros Supongo que principalmente para vos que tenés Ese honor, ¿no? En este momento Qué sé yo, tan importante para todos Toda una vida, te lo puedo decir yo Para vivir una cosa como esta, ¿no? Vos sabés que para mí Vos lo sabés muy bien, sos como un hijo Y... Bueno Este es un momento para hombres, no para los morones Así que bueno Mirá, mirá lo que te compramos Entre todos Esto para que te lo lleve ¿Eh? Todos los muchachos de la fábrica Pónenlo, ponenlo Ay, frío Qué lindo que está Por ahí hace frío Ya guarda, ¿eh? Bueno, vamos a brindar, che Che iba a traer un... ¿Cómo se llama? Brownie torta galesa Pero digo, me pensé que no Así que Picochito de grasa Torta frita ¡Vamos, Argentina! 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 Gracias.